y aquí ya no ponemos la música yo quiero que la escuchen cuando piggis me gusta jugar piggis soy un pelotocino aquí ven vean cuando no son compañeros de alzón uno no tengo tabo chicos están jugando y creo que ustedes que le gusten en ese video que están jugando andan muchos amigos andan un soldado quiero matar el soldado chicos pero yo faltaba me mató creo que le gusten en ese video el que no comieron golosina y ¡Gracias por ver el video! ¡Mmm! Bueno, que también ese video que puse, voy a poner esto, quiero que lo escuchen. Bueno, voy estando y puse otra canción. Chicos, escúchela. Chicos, escúchela. Chicos, escúchela. Chicos, escúchela. Gracias, chicos. Ya tengo eso. Ya salió. No. Salió George. Cuidado, porque ya no нихó chicos, tenemos que escapar. Están escuchando la canción que puse. Escúchela. Ya me tengo miedo, ¿Pla? ¿No lo vi? Vámonos ¿Dónde que le está? ¿Dónde que le está? ¿Dónde que le está? ¿Dónde que le está? ¿Dónde que ya viene allá? ¿Dónde que le está? Tengo abajo de oro, ¿Pla? ¿Dónde que les podría grabar mucho mas.. el dios se me mataron a veces el dios el dios los mataron a mi se me mataron se me mataron a mi niño se me mataron a mi niño se me mataron a mi niño se me mataron